El hecho de que hayamos fallado de alguna manera y que vidas hayan sido perdidas en nuestra empresa nos causa un tremendo pesar, nos causa una tristeza enorme y nos causa realmente un sentimiento muy profundo de solidaridad con las familias de las personas que ya no nos pueden acompañar. El aeropuerto de Tocotín tiene que ser un piloto muy experimental, tiene que ser un piloto que ha tenido un adiestramiento especial, recurrente, cada seis meses para poder volar, vuelo y aterrizar en Tocotín. Es un aeropuerto difícil, es un aeropuerto complejo. El aeropuerto值 Nacional de Trinidad Corazón y Los Premiosıldı Nosotros, que el hotel no lo cargue, ataca. Sí, sí.